Vámonos con nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, ella nos está haciendo el favor de colaborar desde el estado de Veracruz, informándonos qué es lo que está sucediendo. Los temas, sin lugar a duda, siguen siendo los del gasolinazo, pero ya se puso sobre la mesa la recuperación de 172 millones de lo que se estima que fuera parte de una gran cantidad que sustrajo César Duarte, no César Duarte, allá en Veracruz es Javier Duarte de Ochoa. Marisa López Collado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, te agradezco que tienes espacio que nos brinda. ¿Qué reporte tienes de Veracruz? Porque veo que Miguel Ángel Llunes Linares, el señor gobernador, pues ya la está haciendo de policía y de recuperador de los robado. Efectivamente, pareciera que soy Robin Hood veracruzano. Te saluda, como bien dices, desde Jadapa, Veracruz, en una muy tarde fría, en una fría tarde veracruzana, con esta noticia que para nosotros los veracruzanos es como una luz dentro de toda la penumbra que hemos vivido con este tema de gasolinazos, saqueos, impunidad y bueno, demás. Porque hoy se anunció que se recuperaron ciento setenta y dos millones de pesos de lo robado por Javier Duarte. ¿Quién lo recuperó? ¿La PGR? Mira, aquí es un trabajo conjunto, porque efectivamente la medalla principal yo se lo otorgo a la PGR. Pero un tema bastante importante de sacar a la mesa es que el gobernador de Veracruz, especialmente a este gobernador, le gustan los temas de inteligencia. Entonces, desde el inicio de su campaña, presentó varias pruebas en donde era información confidencial que únicamente él tenía, que únicamente él ha recabado y que sirvió a la PGR para estas investigaciones. Digamos que aprobó pruebas contundentes y pruebas únicas. Por ello, que el logro se lo adjudican las dos personas. En las imágenes podemos observar que está la PGR entregando el cheque por ciento setenta y dos millones de pesos al gobernador Miguel Ángel Llunes, que bueno, trae una cara de orgullo que ni él solo puede con ella, porque es parte de la PGR. Pero se lo merece, ¿no? Porque toda esa labor prácticamente la ha hecho de manera personal. La ha hecho de manera personal y fuera del poder. Él lo comentó desde su discurso del primero de diciembre, que él luchaba contra el poder siendo un ciudadano nada más, porque recordemos que entonces era candidato, vaya a tener otros cargos, pero nada tan trascendental como el cargo a gobernador. Y hoy, que está en el poder, ahora tiene, digamos, está cosechando todo lo que sembró y todas las pruebas que durante años juntó, filtró, resguardó y que entregó a la Procuraduría General de la República. Y bueno, los veracruzanos se lo agradecemos, porque ha sido de tal uso y es bastante importante esta recuperación, que junto con esta cantidad se suman ya doscientos cincuenta millones de pesos. Recibió los cheques, dijo que los va a poner en una cuenta pública, en una cuenta completamente transparente, y que todo esto lo usará para rehabilitar las clínicas de salud, que están verdaderamente, Eduardo, y amigos de la audiencia, en condiciones deplorables. Los ciudadanos no pueden recibir la atención médica necesaria, porque, bueno, saquearon hasta los hospitales. Entonces, digamos que estos ciento setenta y dos millones van para ese sector, van para el rubro de la salud. Por lo pronto, son los avances que el gobernador nos dio. Bueno, poco a poco va construyendo para el dos mil dieciocho, por lo que vemos. Oye, y en materia de seguridad, se habían dado movimientos, inclusive robos, saqueos en el estado de Veracruz. ¿Ya se logró controlar? Esta semana está completamente controlado. Lo que hablamos de lunes y martes, no tenemos ningún reporte de saqueo aún. El gobierno actuó bastante bien, porque reportó, hay que aclarar que fueron varios saqueos, sí, en varios municipios, como lo comentamos la semana pasada, pero hubo muchos otros que eran únicamente rumores de saqueo que crearon pánico. Por ejemplo, en Jalapa, en la capital, no hubo ni un solo saqueo reportado, pero sí hubo bastantes situaciones de pánico que decían que ya vienen para acá, que los locatarios cerraban locales, cerraban plazas comerciales completas, el pánico cundía en la ciudad, aun cuando no había nada reportado. Por lo que el gobierno ya sacó un número 01800, en donde tú puedes reportar un saqueo, o preguntar en caso de que tú tengas rumor de un saqueo, para que con esto nos vayamos solo con actos consolidados y no únicamente con rumores como sucedió en la capital veracruzana. Te repito, hasta este momento, esta semana, estamos controlados por completo de saqueos, están 532 detenidos, de los cuales, bueno, los van a procesar ante la fiscalía, y hablan que les pueden dar hasta 30 años de prisión, Eduardo, porque claramente los están condenando por el delito de terrorismo, que fue apartado de lo que sembraron en el Estado. Híjole, penas realmente duras y necesarias, ¿no? Porque solo de esa manera se inhibe el que se sigan cometiendo más actos de este tipo. Vimos en imágenes al gobernador Miguel Ángel Yunes, de manera personal, irse a enfrentar a estos saqueadores y ponerlos en su lugar. El Ejército, la Armada y la Policía Estatal están colaborando. ¿Cómo ha venido funcionando, Marisa López Collado? Así es, han estado patrullando desde el jueves pasado, que el gobernador les dio la bienvenida al Estado, y han estado con patrullajes continuos alrededor de la ciudad, de la ciudad y del Estado. Se puede decir que se reforzó la seguridad en los sectores que fueron más vulnerables con temas de saqueos. Y bueno, justo con el tema que tú mencionas de cero tolerancia, que es el ejemplo claro y contundente que se le tiene que dar a los ladrones y a los delincuentes que ocasionaron esos boicots, porque de esta forma se frena el juego desde un inicio. Y junto con la seguridad están reforzando el Estado, que es lo que los veracruzanos pedimos y agradecemos después de la semana tan caótica que vivimos en días anteriores. Bueno, pues ahí está la información. Sin lugar a dudas, estas son buenas noticias. Marisa López Collado, te agradezco mucho la información y tus comentarios. A ti, Eduardo, el espacio, y sin duda alguna vamos a seguir con mucha más información de Veracruz, porque bueno, mi Estado da de que hablar todos los días. Te agradezco infinitamente que nos des a conocer lo que está sucediendo en el Estado de Veracruz. Muchas gracias, Marisa López Collado. Vámonos, vámonos.